Pugliese nació en el barrio de Villa Crespo, en la calle Canon al 300, hoy es Calabrini Ortiz. El mejor barrio del mundo según mi concepto. El tango es la música de la ciudad, porque nace con la ciudad, con esa ciudad cosmopolita, ciudad portuaria. Un hombre de una enorme sencillez, de grandes y firmes convicciones políticas, de una transparencia, de una sencillez, de una humildad y de un talento realmente incomparables. Siempre luchando, creciendo a cambiar el mundo, como todos los jóvenes. Un hombre perseguido, un artista, un hombre que pasó generaciones, que se dio el lujo de estar en contra de lo establecido. ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala y veo a los otros que están muriendo la calle? Yo me siento igual, un laborente como cualquiera. En esa época estar con Pugliese era muy importante, era lo mejor que había. Osvaldo abría la puerta de cualquier cosa porque era el tango. En ese tiempo el tango era Osvaldo Pugliese. Mi orgullo esta noche, grande, es de poder compartir un concierto junto a este gran maestro mío de la música de tango. No había una diferencia allí de que era un director y todo, no, no, era normal, era un compañero normal. Los policías no se fijaban en el dinero, entonces en un momento dado él llegó a ganar menos que Ruggiero. Cobraba el 17,5% de lo recaudado. Éramos todos iguales. Nunca fue el patrón. Es que el tango nació en las grandes barriadas y como tal deseo que se mantenga al calor del pueblo. Minga de Monopoli. Minga de Monopoli. Y llegamos y Osvaldo no estaba. Estaba detenido. Pugliese estuvo preso muchas veces. La orquesta siguió tocando. Ponían un clavel rojo en el piano. El señal de que Osvaldo estaba preso. Pugliese preso es increíble. Tiraban un globo. Libertad para Osvaldo Pugliese. Entonces, quien en los países capitalistas decía, soy comunista, era una declaración de que estaba queriendo cambiar el régimen. Persistimos en la defensa de nuestro género, que es popular y nacional, y lo seguiremos defendiendo hasta la muerte. Cuando escribían la parte, decía, bueno, acá va la zumba. La zumba es... Mira esto. Esta. Esta es la zumba. Yo lo recuerdo con emoción. Porque fue un grande, fue un grande, honesto, honrado. Él estaba consciente de que su lucha iba por buen camino. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera. Un tornillo de esta máquina. Va a pasar que se va a convertir en un mito. Si encima te da suerte. Como que le da suerte, ¿no? Va a todos lados con esta remera. Como dice Beba, pensar que a ella no le dejó tomar la comunión el padre y después no tiene una estampita, ¿no? Uriés es el... es el santo de los músicos. Yo creo que podría caminar en el agua. Él se habría pasado en todos lados. Uriés era... estaba fuera del bien y del mal. Yo la tengo, la uso. La tengo en mi mesa de luz. Es decir, no sé... Que las brujas no existen porque las hay, las hay. Las brujas no existen porque las hay, las hay. Las brujas no existen porque las no existen porque las no existen. Pulidense, 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 ahí te pasan todos los problemas. Ahí te pasan todos los problemas.